Hola y buenos días y bienvenido a todos mis seguidores, espectadores y oyentes para mi portacito de aprendizaje diario para aprender de mi español y portugués y generalmente hablar en ambos y luego en todos los idiomas del mundo Muchas gracias por estar conmigo en este día de hoy y por así como siempre sin hablarles para demasiado Empezamos con mi primera historia ya para mi historia de mis cartas y mis fichas de español Así vamos allá Y entonces en mi primera historia de hoy Así corremos, corremos en la madrugada Vamos a correr en la madrugada para mi primera historia de hoy Así por ejemplo vamos a correr en la pista en la madrugada de hoy Ok, porque somos corredores, ¿no? El corredor O no, por si, soy no corredor actualmente Pero no soy corredor Generalmente Generalmente Pero Quizás Quizás sería Y entonces Y entonces Mantemos una buena velocidad cuando Cuando corremos, ¿no? La velocidad Por si Por si Por si Por si Por si Podemos correr En 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 la En la pista de esquí El esquí alpino El esquí alpino Vamos a correr, vamos a correr también en la esquina, en el esquí alpino Aunque no vivo En 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 Pero Podemos correr Sin embargo En 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 Casi Una hora Os digo Por ejemplo, vamos a correr a llevar nuestro espacio de esquí El pase El pase Nuestro pase de esquí Por ejemplo, aunque nunca en mi vida he usado un esquí El esquí Por ejemplo, como se dice también Solo he usado, solo he manejado otros transportes Otros transportes de nieve Por ejemplo, me gusta mucho la nieve Me gusta mucho la nieve, por así Por ejemplo, vamos a correr Podemos correr Vamos a correr bajo la pendiente Así es Por ejemplo, esta fue mi primera historia de hoy, espero que os guste, como siempre Y por así, después de los primeros cinco minutos, muchas gracias por estar conmigo hoy en día hasta este punto Y por así seguimos y continuamos a mi segunda historia de hoy descrito Así, muchas gracias Y por así, mi segunda historia de hoy está sobre un esquiador Y una esquiadora Como así, mi segunda historia de hoy está sobre un esquiador y una esquiadora como así juntos la esquiadora entonces 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 por ejemplo uno de los ambos ya está un iniciante un principiante por así el principiante uno de ambos esquiadores ya está un principiante por ejemplo el esquiador o no porque el esquiador está un principiante pero la esquiadora también ya es una principiante y ambos y ambos la principiante y ambos de vos aprendemos de hacer juntos como así y por así y de principiantes su meta es recibir una una medalla de plata algún día la medalla de plata por si al menos eso se podría recibir y eso se podría obtener con un curso de esquí para aprender juntos con otras con otra personas como nosotros hacemos con hablar español y portugués el curso de esquí y por así y por así por supuesto hay un monitor aquí aunque 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 ahora aquí en mi proceso de aprendizaje no estoy no estoy un un monitor solo estoy un estudiante de español y idiomas generalmente el monitor de esquí aunque por supuesto tener un monitor de esquí un monitor de idiomas sería quizás mejor aunque no es aunque no está eh aunque no está eh como se dice eh aunque no está eh eh wie du me palabras lo siento aunque no está obvio como así eh y hay entonces por supuesto siempre tengo dado por el peligro de avalanches eh no por si el peligro de avalancha porque las avalanchas podrían estar re peligroso re peligroso y entonces hola y entonces hola otra vez a mi segunda historia de hoy mi podcast de aprendizaje diario hola hola por si como como así como estás que tal que tal mi espectador mi espectador mi oyente por si eso 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 fue mi segunda historia de hoy y eso lo tengo que corregir dos errores con vosotros por por así me falta la esquiadora la esquiadora la esquiadora en el peligro de avalanchas y por así siempre con cuidado por favor y entonces entonces después de 12 minutos hacia ahora después de 12 minutos hoy por así como siempre muchas gracias para decir conmigo hasta este punto espero que os guste y entonces seguimos 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 y continuamos a mi a mi tercera historia de hoy escuchando la canoa y por así mi tercera historia de hoy se sopra una canoa la canoa aplaudir cuando cuando maneja la canoa todo se aplaudir aplaudir el barman así por ejemplo cuando maneja mi canoa el barman se aplaudir el público y por supuesto todo el público y entonces el público así los ruedines aunque aunque o por eso aunque o por eso porque tiene ruedines en mi en mi canoa para para marchar al agua y a la tierra por así bienvenido bienvenido otra vez bienvenido bienvenido a mi tercera historia de hoy otra vez como repetir todo así buenos días buenos días a mi tercera historia de hoy otra vez buenos días aunque ya empezó aunque ya aunque ya hemos pasado buenas noches y por si buenas noches también cualquiera cuando escucha cuando escucha cuando escucha cuando escucha a ese pocos de mi buenas buenas noches pero en este momento ya estoy levantado me llamo tom y por así me llamo tom aunque me llamo tom me llamo jonas me llamo noripu ni o bahamut que si quieres 10 el descenso fue estupendo y por así el el descenso fue estupendo el descenso fue estupendo o el descenso de mis de tercera historia de hoy fue estupendo o no ¿Como vosotros ustedes piensais? Si, espero que os gustais, y eso fue mi tercera historia de hoy, escuchando Y por así entonces, por así entonces, entonces así, seguimos y continuamos a mi cuarta historia de hoy Espero que os gustais, espero que os gustais, y por así, por mi cuarta historia de hoy de hablando La ranura La ranura Por así La ranura Y por así, mi cuarta historia de hoy es sobre una ranura ¿A qué hora quedamos? ¿A qué hora quedamos? Por así ¿A qué hora quedamos? ¿A qué hora quedamos? ¿Y cuándo quedamos en la ranura? ¿A qué hora quedamos en la ranura? No ¿Eso es bien para ti? El menú del mediodía para dos personas cuesta veinte euros El menú del mediodía para dos personas cuesta veinte euros Por así Por así El menú del mediodía para dos personas cuesta veinte euros Por así ¿Cuándo nos vemos? ¿Cuándo nos vamos a comer algo? ¿Cuándo nos vamos a comer algo? El menú del mediodía en este restaurante para dos personas cuesta veinte euros Y se debe pargar en una ranura No No en la No en el camarero Hasta mañana Y por así Hasta mañana Aún no Hasta mañana Aún no decimos hasta mañana Pero Pero Probablemente Una media Una media hora Decimos hasta mañana Después de mi Después de mi lección de portugués, por supuesto ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas mi espectador? ¿Cómo te llamas mi espectador? ¿Cómo así? Como así ¿Estoy bien? ¿Y tú? ¿Estoy bien? ¿Y tú? ¿Estoy bien? Así es ¿Qué os me preguntó? ¿Cómo te llamas? ¿Estoy bien, gracias ¿Y usted? Estoy bien, gracias ¿Y usted? Estoy bien, gracias. ¿Y usted? Estoy bien, gracias. ¿Y usted? ¿A qué...? ¿A qué se perciera? ¿Cómo así? Buenos días, señora Sanger. Buenos días, señora Sanger. ¿Cómo así? Buenos días, señora Sanger. ¿Cómo así siempre? ¿Cómo así siempre? Buenos días, señora. Buenos días, señora. ¿Cómo se llama? Buenos días, señor Freud. Buenos días, señor Freud. No. Buenos días, señor Freud. Así. Buenos días. Buenos días, señor Freud. Buenos días, señor. ¿Cómo se llama? Así. ¿Cómo se llama que me escuchó? Que me escucha? Y por así, entonces... Y por así, entonces, esa fue mi cuarta historia de hoy. Como siempre. Espero que os guste. Y por así... Y por así... No me... No me... No me... No me... No me... Podría... Corregir mis errores. Como así. Buenos días, señor Freud. El menú de mediodía para dos personas cuesta 20 euros. Eh... Y entonces... Eh... Y entonces... Y entonces... Eh... Ahora... Eh... Seguimos y continuamos ya... A mi final... Eh... Mi final historia de hoy... Eh... De juego. Eh... Jugamos... Eh... 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 No... Vamos a decir... Vamos a decir... Eh... Supre un tema... Eh... Eh... Para charlar... Eh... Para charlar durante el tiempo... Eh... Así... Eh... Eh... Espero la respuesta de vosotros y me gusta preguntar algo a vosotros también, preguntar una pregunta, una pregunta y así bienvenido a Berlín o bienvenido a mi proyecto de aprendizaje y así, últimamente estoy bien, un poco estresado y así, pero todo estaría interesante para mí entonces y así, eso fue mi final historia de juego de hoy y así, espero que os guste después de 23 minutos entonces y ahora está el tiempo y ahora está el tiempo de mi y ahora está el tiempo de mi otra vez lo siento, y ahora está el tiempo de mi lección de portugués ahora y por así, en algunos instantes, en algunos instantes, en algunos momentos continuamos con portugués juntos con portugués juntos así así esperáis conmigo esperáis a mí por favor y así y así y así 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 entonces después de 24 minutos ahora por si, muchas gracias por estar conmigo y bien vindo, bien vindo y buen día a hoy y hoy para mis seguidores, espectadores urgentes, para mi profesión de aprendizaje, para mi profesión de aprendizaje de hoy, para aprender mi portugués junto con ustedes estoy contento, estoy feliz para estar conmigo y para estar conmigo, para estar conmigo entonces hoy es el día de 2005 y hablamos sobre el cine y televisión hoy entonces ahora vamos a esperar, vamos a empezar ¿qué películas están pasando hoy en el cine? ¿qué películas están pasando hoy en el cine? ¿qué películas están pasando hoy en el cine? Así es. Mi hija adora desenhos animados también. Mi amiga adora filmes románticos. Así es. Mi amiga adora filmes románticos. Esta cena es muy divertida. 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 Espero que mi casino sea muy divertida. Que filmes están pasando hoy en el cine? Esta cena es muy divertida. Mi hija adora desenhos animados. Mi amiga adora filmes románticos. Entonces, que filmes están pasando hoy en el cine? ¿Qué filmes están pasando hoy en el cine? Sí. 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 Es muy divertido. Por supuesto. Por supuesto. Entonces, eso es bien. Si. Mi hija adora desenhos animados. Mi hija adora desenhos animados. Es muy divertido. Es una chica. Es muy divertida. ¿Cugumelo en portugués? ¿Por qué mi hijo me gusta ver mil veces el mismo diseño? ¿Qué bien? ¿Qué bien? ¿Eso es bien? ¿Por qué no? Mi amiga adora filmes románticos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque también es mi mejor amigo, comédia romántica. ¿Qué bien? ¿Y eso es bien? Pues... En particular, esta escena es muy de gracia. ¿Esta escena es muy de gracia? ¿Esta escena es muy de gracia? ¿Esta escena es muy de gracia? Esta cena es muy divertida, que filmes están pasando hoy en el cine? Minha filha adora desenhos animados. Minha amiga adora filmes románticos. Um filme de ação fantástico emocionante até o fim. Um filme de ação fantástico emocionante até o fim. O filme foi tão assustador que eu não consegui manter meus olhos abertos. Talvez sim. Em Cannes são premiados os filmes mais excepcionais. 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 O filme foi tão assustador que eu não consegui manter meus olhos abertos. Um filme de ação fantástico emocionante até o fim. Obrigado, são Tóquio, que bem. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Por sim. Isso é... O filme foi tão assustador que eu não consegui manter meus olhos abertos. Por sim. O filme foi tão assustador que eu não consegui manter meus olhos abertos. Como assim também. Por sim. Por sim. É... Então. O filme de ação fantástico emocionante foi inspirado no caso real. Que bem. É por sim. É isso. É... É isso... É isso já tem... É isso já tem um múltiplos de mais. Então. É por sim. É... É... É por sim. Sendo sim. É... É... É um Cannes. Mas... En Cannes son premiados los filmes más excepcionales, eso es. En Cannes son premiados los filmes más excepcionales, eso es. Eso es, aunque nunca estoy aquí, nunca estoy allí. Yo adoro esta actriz. Yo adoro esta actriz. Tal vez. Yo gustaria de ver este filme nuevamente. Yo gustaria de ver este filme nuevamente. Yo gustaria de ver este filme nuevamente. Caraca, mano. Yo gustaria de ver este filme nuevamente. Yo gustaria de ver este filme nuevamente. Yo gustaria de ver este filme nuevamente. O filme conta una historia verdadera. Proximo. O filme conta una historia verdadera. Lo primero cuenta una historia verdadera. Yo gustaria de ver este filme nuevamente. Yo adoro esta actriz. Yo adoro esta actriz. Yo adoro esta actriz. Lo adoro era una actriz mudable. Qué bien, eso es como más de más, quizás, tal vez, entonces, yo gustaría ver este filme nuevamente. Yo gustaría ver este filme nuevamente. Es porque es muy interesante, porque el filme contó una historia verdadera. El filme contó una historia verdadera. O tal vez, mi profesor contó una historia verdadera. No sé, o no. Entonces, tal vez... Tal vez... es como se dice... Es... Es... Haciendo mucho para escuchar mis palabras, siempre otra vez. Pero si, baseado en los factores reales, el filme contó con aspectos increíbles, otras no mucho, sin duda, como el ritmo de la venta. ¿Alguien hace con que el mismo que los efectos de la película sea considerado una de las pertenencias del streaming? Eso es bien. Historia verdadera. Eso es bien. Entonces, eso es bueno. El filme contó una historia verdadera. El filme contó una historia verdadera. Yo gustaría ver este filme nuevamente. El filme fue tan asustador que yo no conseguí mantener mis ojos abertos. Yo adoro esta actriz. Un filme de ación fantástico, emocionante hasta el fin. En Cannes son premiados los filmes más excepcionales. Y eso es... Y eso... Y eso fue... Y esto fue tanto para todos mis segundores. Y eso... Para todo excepcionales, por ese momento hoy, después de 38 minutos ya. Ahora solo tenemos que decir, solo tenemos que corregir mis 5 errores de hoy. Vamos a ver. Mi hija adora desenhos animados. Mi hija adora desenhos animados. Así es. Mi hija adora desenhos animados. En Cannes son premiados los filmes más excepcionales. Así es. En Cannes son premiados los filmes más excepcionales. No sé. Así es. Y por último, el film fue tan asustador que no... Que yo... Que yo no... Conseguí mantener mis ojos abiertos como así. En Cannes son premiados los filmes más excepcionales. Aunque nunca estuve aquí, allí. Yo gustaría ver este filme nuevamente. Yo gustaría. Yo gustaría ver este filme nuevamente. Por último... Entonces, el filme fue tan asustador que no conseguí mantener mis ojos abiertos. Así es. El filme fue tan asustador que no conseguí mantener mis ojos abiertos. Así es. Así es. Entonces, por ahora, las dudas de mis espectadores y seguidores. Esto es el final de mi podcast de aprendizaje. Entonces, estoy feliz que ustedes estuvieron conmigo hoy. Por último, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Que tengan un gran día. Que ustedes tengan un gran día. El próximo código se vean. Y esta mañana... Esta mañana... Esta mañana... Esta mañana... Para... Para el próximo... Para el próximo podcast. Y así... Código se vean. ¡Chau!